Cerveza Mamba Negra presenta Comelones, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Comelones TV, a este nuevo episodio. Y bueno, como están viendo, si ya se lo esperan, mariscos. Nuevamente les vamos a llevar mariscos, nos encantan. Y bueno, ya se siente el calor, así que no hay comida más ad hoc con el calor que los mariscos. Y venimos a visitar un lugar que está nuevecito, que acaban de estrenar aquí en López Cotilla. Mariscos, el 30, pero no por tener apenas unas semanas de haber abierto acá, quiere decir que sea nuevo. Este lugar se fundó en 1980 en Mexpan, Nayarit. Tiene muchísima historia, todo comenzó en un trapiche por allá. Y bueno, auténtica cocina, Nayarita de mar, barra fría, barra caliente. Les va a gustar este lugar, el lugar está nuevecito, está padrísimo. Así que vénganse a ver mucha comida, mucho marisco y arrancamos desde Comelones TV. ¿Qué onda mis Comelones? Bueno, ya adentro aquí de Mariscos, el 30, espero que tengan mucha hambre. Ya empezó a llegar algo de comida, medio botana, pero bueno, así te atienden aquí. Y bueno, vamos a platicar de este muy buen lugar que tiene poquito de haber abierto en la ciudad, pero no es nuevo en el mercado, desde 1980. Pero bueno, para platicar de eso les quiero presentar aquí a Alberto. Alberto, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, Comelones TV. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Ahora sí que para nosotros es un honor, es un honor que vengan ustedes, sabemos del programa. Nosotros tenemos poquito aquí y ahora sí que aparte es una ayuda para nosotros y que nos conozcan. Yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Que la gente nos conozca. Que la gente nos conozca. Y obviamente que también nos des tu punto de vista, pues ahora sí que a ver qué te parece, ¿verdad? No, hombre, cuenta con eso. A ver, amigo, aquí hay un poquito de historia o un muchito de historia. Este lugar comienza en Nayarit, en Mexpan para ser precisos. Así es. En 1980, en un trapiche, en un ingenio, ¿no? En un molino de caña. Es correcto. Que era del dueño original, del señor que hoy es abuelo. Él arranca esto en 1980, ¿no? En 1980, empezamos en 1980. Digo empezamos, ¿no? Acaba de nacer. Ok. En 1980 empezamos en la ciudad de Mexpan, Nayarit, México, en el verano de 1980, para ser exactos. El primer dueño, don Francisco Robles, él fue, inauguró, estuvimos, él estuvo trabajando ese restaurante. Él cuenta un poco sobre que fue a la isla de Mezcaltitán en Nayarit. Ok, ok. La Venecia Mexicana. Es correcto. Fue allá, se trajo un cocinero porque él veía de alguna manera alguna... Nayarit siempre ha sido tierra de mariscos. Claro. Pero en aquel entonces era muy centrado a lo que era el marisco fresco completamente. Que si los aguachiles, las tostadas, las campechanas, los cocteles, todo lo que tiene relacionado con marisco, pero en frío. Entonces, él fue de alguna manera de los primeros que empezó a traer la cocina... La caliente. La caliente a esa área específicamente de Nayarit, ¿no? Que es este Mexpan, está pegado a Islán del Río. Claro. Entonces, de alguna manera se las ingenió. Fue a la isla de Mezcaltitán, se trajo una persona de allá. Trabajaron con mucho éxito. En aquel entonces todavía no había autopista, entonces era un paso tremendo por la carretera libre. Ellos trabajaron como unos cuatro años, un poquito más, un poquito menos, alrededor de cuatro años. Vendieron a una familia dentro del mismo poblado de Mexpan. Y esa familia lo trabajó por 35 años. 35 años consecutivos bajo el mismo nombre. Está bien interesante. Con las mismas instalaciones, mismos platillos, mismas clientelas, mismos clientes, llega el nieto de Don Chico. El primer dueño del 30 llegó, compró el restaurante, cerró el restaurante, remodeló completamente y abrimos ya bajo... Con este concepto. Este concepto, exactamente, estos colores, nuevos platillos, muchos vienen todavía desde allá. El pescado zarandeado, los camarones a la cobra, las empanadas, vienen desde ese entonces. Los cucarachas. Tenemos platillos muy tradicionales con mucho tiempo, pero le agregamos algo más. Empezamos una reinauguración y la hicimos el año pasado. Eso fue en el 2019 cuando llegó, compró, cerró, remodeló. Y en el 2020, el año pasado, en el mes de julio, el día 10 de julio, plena pandemia, nos tocó... Ah, como conozco, restaurante, hijos de la pandemia. Nos tocó inaugurar el restaurante en plena pandemia. Nos ha ido bien, muy bien. La gente nos ha respondido. Hemos recibido muchos halagos por los sazones que traemos, que de alguna manera... Un sazón del mar Nayarita, de verdad. 100% y muy singular. A ver, hablando de esta zona Nayarita, esta cocina Nayarita de mar, que yo creo que es la que más tenemos apego en Jalisco, en Guadalajara. Dime dos platos insignia de ustedes. Dime dos. Dos platos. Dos insignia y uno nuevo. Ay, caray. Ay, avéntate, hombre, pues si te equivocas, ¿qué? Mira, no, no, es que me pones en una tieta. Yo te puedo decir que todo está muy bueno. No, pero dime dos que sean como insignia, que digas, ah, esto sí, de plano tiene vendiéndose toda la vida. Ah, híjole, las empanadas de camarón, los camarones a la cora, definitivamente. Camarones a la cora. A la cora. A la cora. Camarones a la cora. No vayan a ponerle una L ahí porque se oye raro. Sí, sí, sí. Sí. Camarones a la cora, las empanadas de camarón. Y algo de lo nuevo que traemos ahorita en esta apertura de esta sucursal aquí en Guadalajara, este, el taco de atún definitivamente nos ha diferenciado a escala que nosotros no imaginamos que fuera a ser así, pero ha gustado muchísimo. Oye, pues hay que probarlo, ¿no? Aparte, hoy es de esos días que Richard es muy feliz porque hay marisquito, hay marisquito, mi niño, así que hoy puedes comer a tus anchas. Y bueno, tenemos aquí, empiezan, te ponen tus tostaditas, obviamente muchos usan galletita salada, hay ahí un pequeño cevichito, salsita y bueno, dos bebidas, clásico Aperol. Y esta una michelada que es una locura. Es, se llama Margacheve, es una margarita de tamarindo, lleva pues una cerveza dentro de la misma copa Chabela, pues algunos decoraciones y todo. Te va a tocar probarla porque yo haga una yesta. ¿Te late si empezamos ya con esto? Claro, adelante, adelante, estoy hasta seco por el nervio. Y te toca, y te toca beber el monstruo ese. Nos vamos a la cocina, banda. ¡Gracias! 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 Ese es un taco de atún, es una tortilla de harina. Ponemos el queso en la plancha, ponemos la tortilla encima para que se haga la costra. Ya, costrita. En lo que se está cocinando el atún, el atún va a la parrilla, en lo que se está cocinando el atún, se hace la costra, volteamos la tortilla, se calienta la tortilla y en eso ponemos el toque de aguacate que tiene abajo del trozo de atún. El aguacate lleva un toque de aceite de ajonjolí, ponemos el trozo de atún encima y encima del trozo de atún le ponemos un poco de cebolla morada curtida y un poquito de cilantro. ¡Gracias! 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 Eso viene siendo el taco de atún. Estos son los camarones... ¡1980! ¡1980! ¡1980! Envueltos en tocino y van rellenos de... En tocino. Queso, filadelfia y plátano macho. Y viene acompañado... A esos también los quiero probar. Con una salsa de tamarindo, la salsa de tamarindo la bañas en lo que es el camarón y es una explosión también dentro de los paladares. ¡Gracias! ¿Otro plato de camarones es eso? Este es típico y un emblema de platillo para todo el estado de Nayarit. Son los camarones a la cora. Camarones a la cora. Y con la receta original de Nayarita. No platiques nada. Este que es un guiso de... Este viene siendo... Este se llama revolcón de ola. Revolcón de ola. O sea, este sabe a revolcón de ola. Mira, yo diario digo, el marisco tiene que saber a revolcón de mar. Mira, este lleva lo que es pulpo. Lleva camarón, camarón con cabeza. Lleva callo y lleva almeja y mejillones. Ya no me pude esperar, perdón. Adelante. Esta es una salsa de aguacate. Salsa de aguacate. Así es. Estas son unas cebollitas fritas. Llevan un toque de salsa de soya con limón. Unos chiles fritos. Estas son muy buenas para botanear. Este es ceviche de camarón con la nieve de aguachile. Ese es el ceviche verde topping que te platiqué. Es un ceviche de camarón que encima lleva un topping de nieve de aguachile. A lo mejor vas a decirlo. Ya la probé y sabe a aguachilear. Sí. Dices, el nieve de aguachile como que está seguro. Está bueno. Está muy bueno. Y este es el de ceviche de camarón seco. Camarón seco, el ceviche de camarón seco. Con su toque. Es correcto. Tenemos tres trajos, tres coctelitos. Así es. Es el mexpan de mis amores. Es uno de los más pedidos. Es con mezcal. Con mezcal. Es una pulpa de tamarindo. Y tamarindo. Mezcal, así es. El de allá. Este se llama Dios las hace. Dios las hace y ellas se juntan. Es una mezcla de néctar de guayaba con manzana y lleva tequila. Este es el Dios las hace. El de allá es frutos rojos. Este se llama Pégame pero no me dejes porque es con ginebra. Ya sabrás. Híjole. A ver hermano, se nos va a enfriar. Dirección. Dirección y horarios. Estamos en avenida López Cotilla número 1477. Estamos en la colonia americana. Horarios. Es correcto. Horarios. Estamos abriendo de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes, más bien de domingo a jueves. Viernes y sábado cerramos a las 9 de la noche. Queremos extendernos un poquito más. Ahorita estamos en ese horario pero muy seguramente entre la semana que viene la próxima estaremos abriendo hasta las 9 de la noche todos los días. ¿Redes sociales? Mariscos, el 30 GDL, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Hay promo? Ahorita tenemos entre semana. ¿Qué promo vamos a dar acá? Échales. Ok. Entre semana tenemos el Aperol al 2x1 entre semana. Aperol al 2x1, una bebida muy refrescante, muy buena. Y a todos los que lleguen preguntando o más bien comentando que nos vieron en el programa en Comelones, les vamos a dar de cortesía. A mí me gusta mucho ofrecer lo que son los extras botaneros. Estas tostadas, esa salsa de aguacate y estas cebollitas. Ese va a los extras botaneros. Pan de free para la gente que nos comente que nos vieron ahí en la cápsula de Comelones. Híjole, pues la verdad que chulada. No tengo mucho que decir. La verdad es que aquí esto habla por sí solo. Hay que probarlo. Yo voy a probar algunas cosas. Una maravilla. Y bueno, agradecerte, amigo. Yo espero que la gente venga, que los conozca, que se dé la oportunidad de conocer este nuevo lugar, con este sazón, con esta cocina. Que les vaya muy bien. Gracias, mi hija. Y pues agradecerte. Muchas gracias. De verdad que para mí es un gran honor que estén por aquí con nosotros. Y honestamente, ¿qué es lo que buscamos? Que la gente venga, que nos pruebe. Que nos pruebe. Y que nos ayude quizás con algunas recomendaciones. Yo siempre he pensado que los comentarios y las críticas constructivas son las que le dan el rumbo y uno sabe si los toma a bien o para mal. Los comelones van a venir, vas a ver. Y honestamente, para nosotros es bien importante todos los comentarios de todos nuestros invitados. Algo bien importante. Nosotros no tenemos clientes aquí. Tenemos nada más invitados. Y cada persona que entre por la puerta es nuestro invitado. Vámonos. Vengan, prueben y platiquen. Platiquen con ellos, conozcan el lugar. Gracias por todo, banda. Nos vamos a despedir. Hay muchísima tarea por hacer. Gracias a la partner. Gracias al Richard. A ustedes. Síganlos en redes. Síganos a nosotros. El equipo por allá. Gracias a todo tu staff. Todo el mundo póngase acá atrás y nos vamos a ir despidiendo. Ellos son los brazos fuertes. Son los pilares. Sana distancia, muchachos. De todo lo que es Mariscos el 30 y todo lo que estamos haciendo aquí. Sana distancia. Empezamos allá. Sergio, Carlos, son los vendedores. Ernesto viene de Tijuana. El chef, Alfredo, nos está apoyando desde Nayarit. Tenemos los ayudantes. Brazos fuertes también. Drey es nuestro barman. Tienen que venir. Tienen que probar. Venga. Banda, vengan. Gracias por todo. Felicidades. Mucho éxito. Y bueno, nos despedimos. Ya saben que viva la comelona y vengan a Mariscos el 30. Gracias. 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 Cerveza Mamba Negra presentó. Gracias. Gracias.